Hola chicas, vamos a empezar el último vídeo del año, a finalizar el año del día de hoy con el cabroncito, ya andamos en la joda, ahí andan las cuñiz, en las viejas para que salga guapa, ahí está la birria, el ponchezazo que se vienta a la comadre, las costillas, otra vez nos hizo hacer costillas la comadre mejor tostillitas ¿verdad? ¿verdad que dijiste? que mejor hace por ahí, y luego con nuevas doradas con estas de chale pero no saben que tienen una mamá que tienen que dorarlas no, no, digo que salen bien aguardas porque necesitan dorarlas no necesitan sustituirlas en la harina y pues no queremos... mejor así cobrina si madre y luego por eso quedan bien aguardas ya verán que quedan bien aguardas ¿no? ajá porque esas van doradas ya le quieres a cambiar si pues ya, ya es todo y nada más que se me golpeando ya estoy esperando que se haga y ya la sortillo y ya la salgamos eh, y falta picar la cebolla ya, ya te sabes que de parte como le estás tratando con la cuñiz jajaja yo estoy aquí todavía si no fue el 31 de la cuñiz jajaja no, ya, ya, ya hice todo ¿qué quieres? jajaja mi primer fin de año apenas ando en el primer alguende apenas ando en mi primer alguende apenas ando en mi primer alguende de fin de año y yo si jajaja 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 ven al buenelo que soy también yo jajajaja 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 jajajajaja acá tenemos lo birrio el arrocito todavía le falta poquito pero ya casi está tan bien el arrocito el poncho ahorita les vamos a grabar el cocinero jajajaja jajajaja la ensaladita receta de mi mami jajajaja las salsitas para la birria y nada, sirven las uvitas oh, yo creo que me has dicho que yo ya había ya anda el cocinero pon hambre ya por eso no hay cocinero andan hambreado y ya está el cuastrecito un cake de ice cream super super rico y acá está el vicio jajajaja pura coronita oh, acá tiene otra enfriando la comadre porque te dejo la otra afuera las hidras nomás metió una dejí meto la otra porque no se va a enfriar y que ya está ahí y ya está y no nos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿A quién me vamos? No importa Si disfrutar no es parte del proceso Gracias por ver el video ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gocifla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ya casi! ¡Uno! ¡Falta un minuto! ¡Gordito! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Cheque el tiempo, comadre! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Lian! ¡Qué piñeca, ¿verdad, papá? ¡Felicidades de año nuevo, chicas! ¡Felicidades de año nuevo, chicas! Y nos tocó venir a la tienda, agarrar más leche, porque el gordito ya no le alcanza la que le dan, y agarré también poquita avena, para empezarle a dar ya papillitas, y el enonorita va a agarrar algo para él. Ni mi corazón, ni mi roja de corazón, ni tu cappuccino, ni tu cappuccino y mis galletas.